amigos te cuento que este día visitaré a un artesano local de acá de santa catarina mazabal y te invito a que me acompañes en esta aventura bueno amigos me encuentro acá ya en casa de el artesano de acá local de santa catalina mazabal él se llama don avilio sean bienvenidos bueno vamos a pasar acá acá tenemos una vida me encuentro aquí ubicado aquí no puede estar en el complejo educativo de barrios a la verdilla donde les ofrezco bonitas hamacas sus columbios humecedoras como les decimos y pueden encontrar algunas actividades artesanías en madera verdad artesanías en barro así que nos invito a que nos visiten aquí en santa catarina es un pueblo muy bonito y muy sano ustedes pueden venir y escoger lo que mejor les parezca y les guste muy bien don avilio pues para mí es un gusto pues estar acá con usted y pues amigos que nos están viendo a través de esta pantalla les invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final porque te vamos a mostrar lo que don avilio pues ofrece acá le pido ahí a mi amigo que pueda hacernos unos enfoques acá acerca de las artesanías que le ofrece don avilio es un reconocido artesano que con el paso de los años se ha caracterizado por elaborar hamacas es un emprendedor orgullosamente mazabueño también se ha dedicado a crear figuras en trozos de madera y raíces en lo personal admiro mucho el trabajo de don avilio por su dedicación aquí en su casa encontrarás plantitas juegos tradicionales y hasta elaboración de sellos personalizados acá tenemos diferentes materiales como piedra y miren qué bonito agradecerle a don avilio pues por la oportunidad además don avilio de las artesanías y de las hamacas que usted confecciona que otro tipo de servicio usted ofrece acá a la comunidad y a los que nos van a visitar en un futuro si dios permite pues aquí también se le hacen sellos sellos de uno sello automático el sello que necesite para su oficina cualquier sello va a firmas de abogado de profesor de lo que sea les quiero dar mi número va que es el setenta y nueve sesenta y cuatro veintiséis cuarenta y ocho ahí me pueden llamar y pedirme el sello que necesiten entonces abajo en la descripción estará el número telefónico de don avilio para que usted pueda comunicarse con él y pues agradecerles a ustedes por la sintonía por estar siempre pendientes de este canal y pues nos vemos en otro nuevo vídeo saluditos especiales a mis suscriptores y gracias por ser parte de esta familia recuerda suscribirte danos like comenta y comparte y nos vemos en un próximo vídeo saluditos especiales a mis suscriptores